¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver lo de la batería Porque aún no se la he comprado Pero siento que es algo de... Que está como que mal apretado No sé, es que miren, sigue sin... Vamos a tratar de prenderla Pero ni siquiera da chispa, el toquecito, nada Entonces siento que es algo de que no está bien puesto amigos Vamos ahorita a ver qué se puede hacer Supone que la manguera está bien Bueno amigos, pues ya sacamos la batería Y no da nada de chispa amigos Eso quiere decir que... Miren, no da nada Y aquí las celdas, pues ya están... Sin líquido Y a esto no le podemos echar agua Porque no lleva agua Es agua, un agua especial Agua destilada Precisamente para que no se haga sarro Pero bueno, vamos a comprar la agua Y si no, pues ya tenemos la medida de la batería Con este número podemos comprarla Entonces pues, ni modo Hay que hacer un gasto Muy necesario amigos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien Se la estén pasando padre chingón Y si no, echarle huevos amigos Y bueno, como vieron en unos videos anteriores De la batería Que pues ya se descargó O simplemente ya hace falta agua, ¿no? Como lo vimos, miren Bueno, no sé si se alcanza a ver Pero aquí tiene el medidor ¿De qué medida está? Pero bueno, no sé No se ve Ya no tiene Ya no Se alcanza a ver Pero está baja Entonces ya conseguí el líquido Para baterías Miren Al parecer es ácido No dice Qué es lo que contiene Pero Es líquido especial para baterías No es agua destilada Como en algunos foros En algunas páginas dicen Que se le puede echar Y pues bueno Vamos a echarle Este es un rushbrand Agua desmineralizada Y pues bueno Lo compré en el Walmart Costó como Trece pesos por ahí Entonces Vamos a tener cuidado Ahorita al echárselo Y pues vamos a ver Si con esto Y mandárnosla a cargar A carga lenta Pues queda ¿No? Entonces Vamos aquí a Subirla Vamos a tratar de echarle aquí O sea que no nos vaya a caer Al parecer ya está No sé si tengo una medida aquí De mínimo y máximo Pero Al parecer ya está Creo que ya quedó Entonces nos vamos a lavarle Las manos amigos Porque Pues puede ser peligroso Al parecer No, todavía le falta Al parecer Creo Todavía le falta Creo que sí es por celda Amigos Y ya se llenó eso Aquí lo he echado Por celda Porque Pensé que estaba Como que Toda compartida No Es por celda Lo que hay amigos Pues ya la Acabamos de rellenar Ya se ve Bien hasta Arriba Un poquito Abajo Y ya le sacamos el aire Las burbujitas Ahora vamos a Taparla Y vamos a colocársela Entonces ya nada más Limpiamos Ahorita nos vamos a lavar Las manos Para que No tengamos problemas Con la piel Ponle el chuponcito Este de mantenimiento Y ahora sí amigos Vamos a conectarla A ver qué sucede Ahí está Anda Sale Gracias Vale Anda bien Pero bueno Ahí está amigos Ya quedó aquí atrás Esto Vamos a conectarla Ya amigos Pues miren Después de que ya le echamos El líquido Ya anduve un ratito Le daba Crank con la La prendía con el crank Y todo Y miren Ahí está Ahí está Ahí está amigos Wow Cuánto no nos ahorramos En esa batería Y ahora Pues ya Nada más Voy a echarle El líquido Que ya no tenía Amigos Ahí como lo vieron La verdad es que Digo nunca Lo había intentado Ya me había pasado Con otra batería Que igual No estaba Ya estaba baja O le hacía falta El líquido Pero Pues ya Solo Fue eso amigos Otra vez Y ahorita Les voy a mostrar Que es la misma batería Para que no piensen En otra cosa Bueno amigos Rápidamente Les voy a mostrar Que Es la misma batería Y pues ya aquí Llevamos Unos días Parada la moto Es muy bien Ahí está No la he Sacado Desde hace ya Varios días Está toda polvosa Está guardada Vamos a tratar De prenderla Ahí está Y vean Amigos Entonces pues Ahí está Amigos Entonces bueno Nada Quería mostrarles Que pues Si Si dio Resultado En ese producto Ese ácido Que se le echa A las baterías Ya tenía unos cuantos días Aquí parada la moto O que no se había prendido Y miren Que lo como si nada Entonces amigos Pues Es todo por este video Espero Estén muy bien Se la pasen Muy padre Y nos estamos yendo Muy pronto Chau 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 Chau